Noticias Universal, las mejores noticias. Al menos 69 muertos en el naufragio de un ferry en Bangladesh. Una grúa ha permitido poner a flote la embarcación que se hundió ayer tras chocar contra otro barco en el medio del río Padma, en el centro del país. Decenas de cadáveres han ido emergiendo, pero esta cifra podría aumentar a medida que se incrementan las tareas de rescate en los dos pisos de la nave. Las autoridades han abierto una investigación y han detenido al capitán y a dos miembros de la tripulación por supuestamente hacer una carrera con otras embarcaciones. No sé dónde está mi hijo, solo tenía un año. No sé si he perdido a mi hijo y a mi mujer. ¡Por Dios! El jefe de la policía local dice que unas 50 personas pudieron salvarse gracias a la ayuda de varios pescadores. De momento se desconoce la cifra exacta de desaparecidos.